Y bueno, pues estamos aquí con nuestra amiga Ajonjolí, que pues está muy emocionada por lo de la obra de teatro. Ajonjolí, ¿cómo estás? Pues bien, ya casi listos, porque vamos a dar función del cuento de Chipichipi, La gotita de agua y su camino al bosque que crece en el agua. Oye, Ajonjolí, y a ver, platícanos algo, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en esta excelente obra de teatro? ¿Este grupo de dónde viene? De Jalapa, somos Ajonjolí Teatro de CEDARPA, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y de Pesca. Hacemos este trabajo de llevar los juegos de la plataforma didáctica Agua, Bosques y Cuencas, acompañadas de teatro, de títeres, de actividades lúdicas, de artísticas al aire libre. Y así jugamos para que todos los niños, pues les encante la naturaleza, la sepan cuidar, los animalitos y aprendan muchas cosas de nuestro medio ambiente. Oye, pues qué padre, ¿y qué es lo que vamos a empezar a ver? A ver, platícanos algo para que esto se ponga cada vez emocionante, ¿no? Es que es una gotita de agua que viene desde la cuenca hasta el manglar, un bosque que crece en el agua, pero tiene muchas aventuras por todos los ecosistemas y de repente le salen los contaminantes. Ay mamita, qué miedito, son muy feos y muy espantosos y le salen los contaminantes y aprenden los niños que no deben de contaminar el agua, que deben de cuidar mucho el agua y los bosques, porque los bosques son los que más agua nos dan. Pues sí, oye, y la verdad es que nosotros los estamos destruyendo. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Y luego nosotros los cheneques tenemos que andar espantando a todos los que llegan a cortar árboles así, sin permiso, sin sustentabilidad. Oye, y entonces la gotita de agua que viene corriendo por toda la bajada de la sierra y todo eso, ¿qué más le empieza a...? ¿Con quién más se encuentra? ¿Con qué personaje se encuentra? Bueno, ella siempre anda jugando con su amigo Granizo. Ah, ¿con Granizo? Sí, pero no viene corriendo, viene lloviendo. Ah, bueno, lo que pasa es que yo no sé. ¿Y luego qué más pasa? Y entonces viene lloviendo, lloviendo con sus hermanas las otras gotitas de agua y unas llegan al pastizal, otras llegan a la selva, unas al bosque y ella tiene que llegar hasta el manglar. Y ahí se convierte en una gotita de agua solubre, que no es ni dulce ni salada. Y en el manglar, ahí los animalitos del aire, del agua y de la tierra ponen todos, todos sus huevitos para que nazcan sus crías. Entonces el manglar es una fuente de vida y tenemos que aprender a proteger la biodiversidad. También sale el arcoiris. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué les dice a las gotitas de agua? No, el arcoiris, ahí anda con Tlaloc. ¿Con el dios de la lluvia? Sí. Oye, pero a ver, ¿y qué pasa con esos contaminantes que son temibles? No, no le tengas miedo, platícanos. Es que me da mucho miedo, porque están muy feos, así horribles y traen una trampa de basura y de basura y más basura y más basura y de repente nos podemos quedar ahí atrapados como guachinangos. ¡Guau! Oye, ¿y tú vives en el bosque? Yo vivo en el bosque. ¿Y qué haces en el bosque? Pues en el bosque tengo muchos amiguitos, animalitos, soy amigo, amiguita de la mariposa monarca, del búho, del conejo. Tengo muchos amiguitos, tengo muchos amiguitos ahí en el bosque, pero están preocupados porque les tiran sus casas. Oye, pues qué feo, qué inconscientes, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú a qué juegas con ellos ahí en el bosque? Yo juego a convertirnos en animalitos del bosque, a convertirnos en animalitos del agua. También juego burbujas, también jugamos con nuestras sombras. Oye, ¿y no les haces algunas travesuras a los humanos que pretenden destruir tu casa, o sea, el bosque? Sí, sí. Tengo una organización con todos mis amiguitos los cheneques y entonces, por ejemplo, cuando llegan a prender leña para sus fogatas, les echamos aire así para que todos les soplen y le caiga la ceniza y ya no pueda prender la fogata porque luego la dejan prendida y se quema el bosque. Claro. Y luego también los jalamos, les hacemos cosas así, les damos derramalazos y no saben quién es porque a nosotros nada más nos pueden ver los que tienen fantasía y imaginación. O sea, que estamos hablando de todos los niños. Sí. Oye, qué padre. ¿Y qué más? Platícanos de esta obra. Pues que ojalá y nos vean y nos inviten. Invítenos, podemos ir hasta donde ustedes están. Es el grupo Ajonjolí Teatro de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y de Pesca. Y el teléfono es el 2288-902777 o 78 y ahí preguntan por mí que soy Ajonjolí y ya me comunican y bueno, 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 y nos ponemos de acuerdo y podemos llegar hasta donde ustedes están. Oye, qué fantástico. Oye, ¿y qué otro tipo de obras ustedes hacen para los niños con respecto a este tema de la ecología y el reciclar? Tenemos otro cuento que se llama Si lloviera, que lloviera, que es para niños de preescolar. Tenemos uno que se llama El escultor del bosque, que es para todo público. Tenemos uno de Títeres y actores que se llama Piltonte y los cuidados del suelo. Tenemos otro para jóvenes desde secundaria hasta universidad, que se llama Llueveme a Cántaros Llueven. Y todos traen danza aérea, música africana en vivo. Están muy bonitos. Oye, qué padre. ¿Nos puedes volver a repetir a dónde te pueden hablar para contactarte? Es el 2288, pero con 01, porque los que están es en Calapa. Ah, ok. 01-2288-90-2777-78. Oye, pues qué padre. Oye, ¿y qué más te gustaría agregar para que nuestros amigos que te están viendo y escuchando por internet, pues emocionen y de alguna manera te vayan a ver al bosque, ¿no? Ay, sí, vayan al bosque, siembren árboles según su suelo y su clima, porque por ejemplo yo aquí a Veracruz, pues no puedo traer un pino de allá de Perote, ni a Perote, puedo llevar una palmera borracha de sol. Tiene que ser, según el suelo y clima, el arbolito ideal. Entonces, siembren un arbolito, cuídenlo mucho, cuíden el agua, mucho cuíden el agua. Bueno amigos, que el que escuchas y videonautas, pues ya saben, si ustedes quieren ver una obra de teatro totalmente ecológica, pues contacten aquí con nuestra amiga Ajonjolí, allá en el bosque de Perote, ¿verdad? Y rápidamente ellos se van a comunicar. O no sé si tengas algún email. Sí, este, es L, Doria, guión bajo cuarenta y dos, arroba hotmail. ¿Otra vez? L, de Laura, Doria, guión bajo cuarenta y dos, arroba hotmail. Bueno, pues ya lo saben amigos, si ustedes están interesados en que, pues invitar a que participen a esta obra de teatro y que vayan al bosque y bueno, pues que les cuenten historias fantásticas. Y que hagamos los juegos. Y que hagan juegos, muy padres, ahí tienen un juego de serpientes y escaleras, ¿no? Sí, de serpientes y escaleras para aprender lo que debemos y no debemos hacer en el bosque. Y creo que también tienen ahí una rueda mágica de colores, ¿no? La rueda que nos enseña cuáles son los bienes que nos den bosque y también tenemos música para bailar con puros temas. Gracias.